¡San mis compañeros de la vida! ¡Acá golencito game, señores! Y hoy día les tengo una sorpresa especial. ¡Wow! Sí, como ustedes pueden saber, ya pre-ordené lo que sería el nuevo pase de batalla, el pase élite, y me dieron esta preciosidad de tabla supuestamente exclusiva, que ya todo el mundo lo debe de tener. Estoy jugando el nuevo modo nocturno, que mucha gente me le pidió... Bueno, nadie me lo ha pedido, pero quería traerlo al canal. Y me estoy lagueando... ¡What! ¡Ey! ¡Ey! ¿Pero qué carajo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Mira, mira, no, es que me aprendí la teletransportación de Goku y me hago el pendejo. No solamente incrementó sus poderes, también su velocidad. Ya. Ya, espérate, espérate, muy bien. ¡Ulala! Este modo consiste en que todo el mundo... Bueno, la única arma que hay es la sniper, de noche y con mira infrarroja. Estoy con un suscriptor y vamos a darle mecha a todos los que se nos venga encima. Así que de buena manera, balita por aquí, balita por allá, un chalequito sería la voz. ¡Ay! La sartén de la abuela, señores. La sartén de la abuela, mítica arma, que bueno, cuando te portabas mal, tu abuela te metió un sartenazo de toda la vida. ¡Ey! ¡Déjenlo en paz! Llegó golencito con el desayuno, señores. ¡Huevo frito! ¡Huevo frito! ¡Huevo frito! ¡Ven acá! ¡Ven acá que te coge! ¡Tú! ¡Tú! ¡Métel! ¡Ey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, tocino! ¡Ensalada! ¡Empanada! ¡Churrasquito! ¡Todo te cae! ¡Todo el desayuno con almuerzo incluido! ¡Eh! ¡Lo matan al otro! ¡Que lo matan! ¡Que tiene poca vida! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, a ver, a ver, hijito! ¡A ver, hijito! ¡Oiga! ¡A chucha! ¡A poño limpio! ¡Curruzo! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaah! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Es que no me lo creo ni yo! ¡Estoy grabando! Espera. ¡Ya! ¡Si está grabando! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo me pregunto para que han puesto los arbustos si igual con la mira infrarroja se ve atrás de la cochinada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Vuelve! 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 ¡Soy todo un ninja, señores! ¡Del escape y el escondite a la vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nadie se dará cuenta que estoy aquí! Creo que hay alguien ahí. Mi amigo se ha quedado un ratitico. ¡Déjame ver! ¡Ay, sí! ¡Míralo al camperito! ¡Míralo al camperito chiquito lindo! A ver, hijito. ¡Asoma la cabecita! ¡Así, sí! ¡Está bien! ¡Está bonito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaaah! ¡El ninja ataca otra vez, señores! ¡Con el arbusto soy invisible! He tenido que dejar mi arbusto atrás porque... ¡No! ¡No! ¡Para qué lo dejé! ¡Para qué lo dejé! ¡Ay! ¡Se los dije! ¡El arbusto ahora es la clave! ¡No! ¡Cúrate! ¡Ya! ¡Perfecto! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Asartenazo! ¡Asartenazo! ¡Precioso lindo! ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Qué carajo! ¡No, espérate! ¡El otro está ahí! ¡Tú! ¡Tú! ¡Ay! ¡Ay! ¡Espera! ¡Corre, perra! 12 en punto, media noche ¡Uf! ¡Uf! ¿Aca estoy seguro? ¡Acá estoy seguro! ¡Uy! ¡Se la llevó! ¡Pera, espérate! Una más, una más, una más, chiquita, chiquita... Y bueno, mis compañeros de la vida, estamos acá, señores. En lo que sería una partidita más de clasificatoria. No le encito que es puro bot, que le toque no. En clasificatoria no hay bot, señores. Estoy en diamantico 2, señores. Y acá la cosa se pone más tensa. No tengo mapa del tesoro. Se me acabó. Así que tengo la hoguera, señores. Así que... ¡Con algo de suerte! Y con algo de fe. Todo es posible en esta vida. Así que... ¡Vamos ahí! ¡Wopa! Primera casita. Si tengo suerte. Hay todo muy bien. No me quejo. No me quejo. Arma de larga. ¡Uy! Arma de corta. Está bonita. Un chalequito. Es que si lo pido, me lo dan. Muy bien. Es que si lo pido, me lo da. Muy bien. Empezamos bien. Buena casa. De momento. Ya. No todo es perfecto, pero... ¿Que puedo sobrevivir? Puedo sobrevivir, señores. ¡Ah! Mochilita. Nivel 2. Muy bien. Eso faltaba. Ahora sí. Tranquilo y contento. No ha caído mucha gente acá. Cosa que me extraña, pero a la vez está muy bien. Veinte minutos después. Sabía que mi ojito no me fallaba. Míralo. Míralo al nene lindo. Voy a delatar posición, pero va a valer la pena, hijito. Vamos. Quédate quieto. Quédate quieto. Mira como corre. Tremenda velocidad que parece, cucaracha. Míralo. ¡Ay! ¡Ya! ¡Por fin! ¡Métele! ¡Métele! ¡No! ¡No puede ser! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Si tengo suerte, no hay nadie atrás de esa casita. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya él se fue por allá! Así que yo me voy por Acuya. Y todos felices y contentos, señores. No me he encontrado a nadie por acá. ¿Qué milagro es este? ¿Qué viento de la rosa de Guadalupe está pasando acá? ¡Ja, ja, ja, ja! Espera, 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 hijito lindo, precioso. Míralo. Míralo tú. Y ahora sí me llevo esta arma de acá. Pero mira. No, es que de verdad no ha venido nadie. O sea, si hubiera... Si hubiera venido gente acá, es que hasta la pared glue han dejado. ¡Me voy gordo de Clock Tower! Nadie había cogido nada. ¡No! ¡Ey! Míralo, míralo, míralo. Míralo al nene lindo. Míralo al camperito este en la gaveta. Toda la partida ahí. A ver, chiquito lindo. ¡Uy! Si le doy por el huequito de la gaveta, puede ser que el golecito sea posible. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Vamos, vamos, chiquito. ¿Para qué te tiras? ¿Para qué te tiras? Encima... No, encima... Campero y arrepentido. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rica cura! No, no. O sea, estaba campeando y se arrepintió al último. Mira, mira. Me llevo tus cosas. Me llevo tus cosas por buen campero. Mira, tenía steel por 3. Chaleco nivel 3. Todo ahí en la gaveta. Muy bien. Curita que es lo esencial. Y nos vamos arriba para asegurar que no haya nadie por acá. Porque fácilmente en la otra gaveta hay alguien. ¡Aseguramos zona! Y ese honguito de allá me está haciendo ojitos bien bonitos. ¡Ja, ja, ja! Gente, está bien que no quieran perder puntos. Pero no se van a quedar toda la partida ahí metido en la gaveta. De verdad. O sea, ¿qué ganas campeando? ¿Qué ganas campeando? ¡Otro encima! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¿Dónde está el hijo lindo? ¿Dónde está el hijo lindo? Mira, mira. Hoy es el día de los camperos. Hoy es el día de los camperos. De verdad. O sea, de verdad. ¿Cómo piensan mejorar si se quedan ahí todo el rato? ¿Se imaginan si hubiera un campero ahí en la gaveta? Sería el colmo. Sería el... ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No puede ser! ¡Je, je, 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 je! ¿Por qué? ¡Salado! ¡Salado! No, este... Este me va a reventar la pared. Espera, 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 espera. Uy, ya está. Si se puede salir, pensé que no. Vamos. Muy bien. Chiquito lindo. Míralo al camperito. Míralo al camperito. Chiquito lindo. Mira, mira, espera, espera. Saca la cabeza y... ¡Ay! ¡No! 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 No, es que se quería subir Se quería subir Galecito que estás campeando No, ya Yo llegué acá, me puse a lootear Y llegó el hombre Yo voy a sacar a la gente Galecito que te puse campeando Que no sé qué Que te vi en otro video Que no, hijito lindo Ahora sí, me cambio el SKS Que no era buena idea tenerla Pero, ¿vieron cómo me salvó? Nos vamos a zonas altas ¿Por qué? Porque la zona está cerrando por allá Y si hay algún camperito Que ojalá que no haya La zona se lo va a comer O ellos me van a comer a mí Cualquiera de las dos De verdad, tres camperos Tres camperos en una sala Clasificatoria Te cagas, de verdad Con esteroides No, de verdad Es que ya tengo título Así, el camino del campero Así se va a hacer El manual y el camino del campero San Peter, señores Algunos centímetros más tarde Esto está complicado ¿Por qué? Porque quedan ocho personas Incluyéndome Y la zona, la verdad Está muy pequeña Para que hayan ocho personas Así que, de momento ¿What? ¡Ey! ¿De dónde salió? ¿Por qué no sonó? Espera, espera, espera ¿Alguien ahí? ¡Tú y la zona! ¡La pinche zona! ¡Ay! Espérate Muy bien, muy bien Que no me sale Que no me salta Que no me salta Mira, mira, míralo ¡Uy! ¡Ya me jodí! ¡Uy! ¡La zona! ¡La zona me va a comer! ¡La zona! Espera, 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 espera Espera, tranquilo Tranquilo, tranquilo Situaciones desesperadas Dime que tienes Dime que... ¡Vamos! Chiquito Sal de ahí ¡Ay! ¡Ay! Espera Cura Cúrate ¡Cúrate! Yo rogaba Rogaba por una granada Ya ¿Por qué la zona Nunca termina de mí? Mira, espera, espera, espera Espera, espera, espera ¡Uy! Que soy imbécil Era un poquito más arriba Ya está Perfecto, perfecto Chiquito Vamos, te la comes Te la comes ¡No! Recárgate Recargate Voy a salir por la ventana ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Se están puteando por allá Se están puteando por allá Espérate Muy bien, ya Al menos estoy más cerca Perfecto Dime que tiene granada Dime que tiene... Sí, tiene una Tiene una Y San Peter, señores Perfecto Me la llevo Quedamos tres Y como siempre Como soy golencito ¿Qué? Yo estoy con el poto al aire Perfecto Dime que estoy en zona segura Dime que es tu papá Acá me quedo yo Perfecto Perfecto Mira lo tu, mira lo tu Ya lo vi Perfecto ¡Uy! Mira, mira, mira Mira ese blindaje ¡Mira ese blindaje! Le hago cuatro de daño Le hago cuatro de daño Espérate, espérate Muy bien Espérate chiquito Muy bien Me la comes ¡Mira! ¡Mira! Tiene chaleco nivel 40 ¡Qué cosa! No puede ser ¡No puede ser! ¡Mira ese campero! ¡Mira ese campero! No, no No, que soy idiota Ay, espérate Muy bien, muy bien Muy bien Que no me ve el camperito Que no me ve el camperito Pero yo, yo, lindo Sonita Sonita Dime que estás acá Ya te vi Perfecto ¡Uy! ¡Uy! Vamos Que te lo comes ¡Se lo comió la zona! Espérate, espérate, espérate Espérate Ya está Campero menos ¡Uy! Chiquito, verán Chiquito Muy bien ¡Ay, qué rico! 55 puntos que me llevo, carajo Pero, ¿cuántos camperos? ¿Cuántos campeos? Y el otro El otro se murió por campero La zona se lo comió San Peter Y bueno, mis compañeros de la vida Espero que les haya gustado bastante este video Si les gustó ya saben darle like, comentar, suscribirse y sobre todo compartir este hermoso video Para que mucha gente de verdad lo pueda ver Papote malote, muchísimas gracias de verdad Por apoyar a todos los videos que estoy subiendo Y sobre todo muchísimo al canal Señores, gracias por estar acá, no se olviden de pasar Unas ricolinas fiestas con toda la familia Y sobre todo con Golemcito Games, papote Así que Esto ha sido Golemcito Games Y nos veremos en el año que viene Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!